Estoy muy emocionado por esto. Y el nuevo libro es genial, Dos Comidas al Día. Y leí ahí que casi lo llamas la dieta de una y media. Así que habla sobre qué significa eso. Bueno, ya sabes, vengo a esto después de décadas de investigación sobre cómo optimizar nuestra salud con dieta, ejercicio y otras metodologías y hábitos. Mejorar nuestra salud, perder peso y tener más energía. Y uno de los momentos de revelación que tuve fue esta noción de que comemos demasiada comida, que hay un consumo excesivo y asumimos que tres comidas al día, más un refrigerio, más algo en la noche, es la forma en que nuestros cuerpos están diseñados para recibir energía. Y la verdad es que no necesitamos comer tanta comida como pensamos. Y en su mayoría, la mayoría de nosotros comemos mucho más de lo que necesitamos para prosperar. Así que mis iteraciones fueron desde la dieta paleo, que básicamente se basaba en comer comida real, a una dieta keto, que básicamente se centraba en lograr flexibilidad metabólica con métodos cetogénicos y mejorar nuestra capacidad de quemar grasa, reduciendo la dependencia de carbohidratos. Llegamos a un punto donde, espera un minuto, gran parte de lo que le pasa al cuerpo, que es bueno, ocurre cuando no estamos comiendo. ¿Por qué cada vez que comemos los mecanismos reparativos y restaurativos del cuerpo se detienen? Quizás sea mejor comer con menos frecuencia y acortar la ventana de alimentación. Hoy en día lo llamamos ayuno intermitente, pero acortar esa ventana de alimentación. Y me va muy bien, a menudo con una comida al día. Pensé, bueno, eso es mucho pedir para la mayoría. Así que llamémoslo una comida y media al día. ¿Verdad? Una y media al día. Y luego, mis editores y mi coautor, Brad Cairns, dijeron, sí, mejor empecemos con dos. Y ese será el título del libro, dos comidas al día. Y luego, dentro del libro, te daremos ese secreto adicional, que tal vez una comida y media al día sea el patrón de consumo ideal. Así es como surgió. Entendido. ¿Es algo que todos pueden adoptar dos comidas al día? ¿O solo ciertos grupos pueden hacerlo? No. Esto es. Creo que es algo que todos pueden adoptar. A lo largo de los años, al explorar diferentes patrones de alimentación y formas de comer, hemos visto el ayuno intermitente como un medio para lograr flexibilidad metabólica, lo cual ha causado cierta sorpresa. Aunque no es para todos, especialmente las mujeres que enfrentan desafíos con respuestas hormonales a la comida y el tiempo, creo que todos pueden alcanzar esta ventana de alimentación comprimida. Ya sea con dos comidas, que empiezan con el desayuno tradicional y una comida al mediodía, o con una comida al mediodía y otra por la noche, todos tienen el potencial de llegar a ese punto. Muchas personas llegan a esta práctica después de haber experimentado severamente, metabólicamente alterados, por así decirlo, metabólicamente dañados por las elecciones de alimentos que han hecho durante toda su vida. No es posible superar, contrarrestar o arreglarlo en unas pocas semanas con algunas personas. Algunas personas se adaptan rápido y algunas personas pueden adoptar esta forma de comer, esta mentalidad, ventana de alimentación comprimida, dos comidas al día, cómodamente, en una o dos semanas. Otros les toma más tiempo. Pero creo que para responder a tu punto o a la pregunta, todos pueden llegar a este concepto de dos comidas al día. Y, dependiendo de dónde se encuentre alguien, hablemos de cómo empiezan a probar esto. Empezando con alguien que, tal vez esté comiendo una dieta más típica, alta en carbohidratos, ¿cómo sería para ellos progresar hasta este punto? Así que lo van a hacer de una forma que sea lo más suave para ellos y los prepare para el éxito. Claro. Bueno, creo que empezamos eliminando definitivamente los tres grandes. Los azúcares añadidos, los edulcorantes añadidos, los pasteles, dulces, postres, etc. La mayoría de la gente sabe que deben reducirlos, ya que suelen ser problemáticos. Así que, azúcares, granos procesados y, en muchos casos, granos enteros también. Así que, esto sería pan, pasta, cereal, cosas que están hechas con granos, que se convierten en azúcar, glucosa en el cuerpo, bastante rápido. Así que, reducir mucho esos. Y luego, finalmente, deshacerse de los aceites de semillas industriales. Estos aceites procesados, como el de canola, aceite de maíz, aceite de soya, que están mostrando ahora, en la investigación, ser cada vez más problemáticos para las personas. Puede ser que estos aceites de semillas industriales sean, en realidad, más problemáticos que, digamos, el azúcar para la mayoría de las personas. Así que, al reducir esos, eliminarlos, si puedes. Y llegar a una lista de alimentos reales. Esto sería, carne, pescado, aves, huevos, nueces, semillas, vegetales, un poco de fruta. Una dieta basada en alimentos naturales, una forma de comer así. Esa es la fase 1. Ese era mi plan original, mi plan primal, mi versión paleo, original de cómo limpiar nuestras dietas. Al hacerlo, deshacerte de esos tres grandes y llegar a esto. Una lista impresionante de alimentos deliciosos y satisfactorios. Probablemente, ya estás al 80% del camino, y tu cuerpo empieza a entender que va a obtener energía de alimentos con alta densidad de nutrientes, que también contienen, nuevamente, muchos micronutrientes, todas las grasas y proteínas, las grasas saludables que necesitas. Y con eso, con ese cambio en la dieta, empezamos a perder los antojos y el hambre y el apetito que dirigen nuestras vidas de una comida a la siguiente, de un día al siguiente. Y eso nos libera para empezar a pensar en términos de, ¿qué tan hambriento estoy realmente en este momento? ¿Tengo realmente hambre? ¿Realmente estoy antojando algo? ¿Realmente me estoy muriendo de hambre? ¿O es solo mi cerebro, que estaba tan acostumbrado a un bagel a las 10.00 a.m. en la mañana y una taza de café? ¿O empezar el día con un tazón de cereal y algo de pan tostado? ¿O es el hecho de que estoy tan atado a la hora de comer, que mi cerebro ahora piensa, bueno, es mediodía, debo tener hambre? ¿Y alejarnos de ese tipo de atadura habitual a cosas a las que estamos en gran medida adictos en forma de carbohidratos o a la hora de comer, que es más un hábito que otra cosa? ¿Y volviéndonos intuitivos sobre nuestra hambre? ¿Tengo realmente hambre? ¿Realmente estoy sintiéndome cansado? Y como tengo poca energía y necesito comer, estas son algunas habilidades de las que hablamos en el libro. Una vez que hayas mejorado tu alimentación, podrás identificar con claridad la diferencia entre el hambre genuina y la necesidad de energía. Una estrategia útil es cuestionarte al despertar si realmente requieres comer de inmediato al levantarte. Si has seguido un buen plan, tu cuerpo recurrirá a la grasa almacenada para obtener energía. Es sorprendente la cantidad de energía disponible en nuestro cuerpo, generada por la grasa almacenada, lo que implica que no es imprescindible comer en ese momento. Para algunas personas es un verdadero desafío creer que el desayuno es una comida esencial, pero ahora se les dice que prueben a aguantar sin comer. No es necesario pasar hambre ni sentirse miserable, solo ver cuánto tiempo pueden esperar antes de la primera comida. Cuanto más tiempo puedan aguantar, mayor evidencia de su flexibilidad metabólica. Esto se refiere a la capacidad del cuerpo para obtener energía de diferentes fuentes. Puede provenir de los carbohidratos en la comida que se convierten en glucosa o de la glucosa ya en la sangre. Podría ser el glucógeno en tus músculos, una forma almacenada de glucosa. También la grasa en tu comida, caderas, muslos y abdomen, o las cetonas producidas por el hígado sin carbohidratos. Si eres metabólicamente flexible, obtienes energía de estos sustratos disponibles al desarrollar la maquinaria para quemarlos. La mayoría no se esfuerza en crear la necesidad de construir maquinaria metabólica para quemar más grasa y producir más mitocondrias, donde se quema la grasa. Estar libre de la necesidad de comer carbohidratos cada pocas horas para mantener el azúcar en la sangre, ya que tu cerebro se adapta a utilizar cetonas producidas por el hígado en ausencia de carbohidratos. Creo que es muy empoderador. Lo que estoy escuchando es que estás proponiendo que una buena manera de comenzar sería omitir o retrasar el desayuno, reduciendo así la ventana de alimentación diaria para fomentar el desarrollo de la flexibilidad metabólica que mencionas. Exactamente. Como decimos, la ciencia muestra que todas las cosas buenas le ocurren al cuerpo humano cuando no estamos comiendo. Toda la reparación sucede, la construcción de nuevos sistemas de enzimas, quemagrasas y la maquinaria metabólica, el aumento de mitocondrias para utilizar grasa ocurre en ausencia, realmente en ausencia de insulina. Así que cada vez que comemos, nuestro páncreas secreta insulina, con el entendimiento de que la insulina está ahí para impulsar el almacenamiento de esos nutrientes que acabamos de comer en las células. Y eso es genial. Es parte de nuestro mecanismo de supervivencia durante millones de años. Pero si comemos en exceso y con demasiada frecuencia, la insulina impulsa el almacenamiento de nutrientes, lo que evita sacarlos del almacenamiento para quemarlos. De esta manera, siempre llenamos el tanque de gasolina, pero nunca lo quemamos. Cuando comenzamos con una ventana de alimentación comprimida y permitimos quizás 16 o 18 horas sin comer durante el día, la insulina disminuye, permitiendo que el glucagón aumente, lo que a su vez libera la grasa almacenada. Estos procesos favorecen la construcción de más mitocondrias, la activación de la autofagia en las células y la reparación de partes dañadas debido al exceso de comida, inflamación u oxidación. Incluso se observa la posibilidad de reparar hebras de ADN durante estos periodos de ayuno. Aunque puede resultar un poco difícil de comprender para muchas personas, la realidad es que ocurren cosas positivas cuando no estamos comiendo. Y en la medida en que podamos imponer ese periodo de no comer en nuestras vidas diarias con facilidad y gracia, quiero decir, no, no estoy tratando de hacer esto difícil para la gente. Quiero que sea algo que se sienta normal, natural e intuitivo y energético y energizante. Sí, eso está pasando. Antes mencionaste las tres cosas principales a eliminar. Aceites refinados, granos y azúcares. Ese sería el primer paso y luego sería reducir la cantidad total de carbohidratos que consumimos al día antes de acortar la ventana de alimentación. Esa es una forma de hacerlo. Aquí está la cosa. Ya no estoy atado a keto como la única manera. Solía pensar que era la mejor y quizá lo siga siendo. Una dieta cetogénica implica reducir los carbohidratos significativamente a, digamos, menos de 50 gramos de carbohidratos al día. Ahora, ¿cómo se ve eso en una dieta saludable? Todavía puedes comer una ensalada de buen tamaño, un par de porciones de vegetales al vapor, y eso son todas fuentes de carbohidratos, pero esos carbohidratos también están como encerrados en una matriz fibrosa, bien compacta, así que no solo inundan el intestino, el torrente sanguíneo como glucosa, se filtran con el tiempo. De alguna manera, eso es como una liberación prolongada de carbohidratos. Pero sí, una manera sería decir, bueno, si me he deshecho de los tres grandes, pero sigo comiendo muchas papas, camotes, carbohidratos almidonados, tubérculos, legumbres, chícharos, etc. Tal vez el siguiente paso sería reducirlos y realmente empezar a ver si puedo estimular. Esto no solo la creación de más cetonas, porque en ausencia de estos carbohidratos, el cuerpo dice, bueno, solíamos funcionar con carbohidratos. Hemos estado funcionando con carbohidratos, porque así has configurado el sistema durante las últimas décadas. Ahora estás reteniendo los carbohidratos. Así que ahora hay esta escasez de energía, un poco para el cerebro, pero al cerebro le encantan las cetonas. Así que solo incita al hígado a producir más cetonas. Al liberar al cerebro de consumir más carbohidratos, se acostumbra a las cetonas. El hígado se adapta a producirlas. El cerebro desarrolla la maquinaria metabólica para usarlas de forma cómoda y conveniente. Y durante este proceso, también mejoras la capacidad de tus músculos para obtener la mayor parte de su energía, de la grasa, la cual en muchos casos es la almacenada en el cuerpo. Por lo tanto, es lo que la gente busca, perder grasa corporal almacenada. Entonces, reducir los carbohidratos es una estrategia. Ahora, otra estrategia que no implica reducir tanto los carbohidratos, es simplemente extender ese periodo de no comer, solo usando tu percepción de tus niveles de energía y de hambre para decir, ¿sabes qué? Me siento bastante bien. No necesito comer, solo porque es mediodía. No necesito almorzar aún, o solo porque son las 090M. No necesito desayunar aún. Esto ayuda a las personas a comprender que, como mencioné al principio de la entrevista, solemos comer en exceso. Afortunadamente, algunos pueden hacerlo sin ganar mucho peso, pero no todos tienen la misma suerte. Incluso para aquellos que pueden, no es la situación ideal. Entonces, hace varios años, realicé un experimento mental y llegué a la conclusión de que las personas tienden a comer en exceso debido a nuestra herencia genética. Esto nos ha permitido sobrevivir en entornos hostiles a lo largo de millones de años. Estamos programados para convertir las calorías adicionales en energía almacenada en nuestro cuerpo, principalmente en el vientre, las caderas y los muslos. Muchos de nosotros seguimos este patrón usar esta idea de, como, ¿cuál es la mayor cantidad de comida que puedo comer y salirme con la mía? ¿Cuál es la mayor cantidad de comida que puedo comer y no subir de peso? ¿Cuál es la mayor cantidad de este postre que puedo comer y no sentirme culpable o incómodo después? Es una parte interesante de la naturaleza humana ver hasta dónde podemos llegar, jugar justo al límite, hasta los bordes. El tipo de enfoque opuesto a eso sería cuestionar ¿cuál es la cantidad mínima de alimentos que puedo ingerir y aún así conservar mi masa muscular o fomentar su crecimiento, mantener niveles óptimos de energía, prevenir enfermedades, evitar la sensación de hambre y disfrutar de todos esos beneficios? Quiero subrayar este punto. La parte más importante de esa declaración es no tener hambre porque el hambre como que lo arruina todo, ¿verdad? Y lo que descubres al volverte metabólicamente flexible y empiezas a quemar más grasa corporal y te vuelves bueno creando cetonas y quemándolas en ausencia de glucosa, es que probablemente necesitas un 30% menos de calorías de las que comías antes. Y mágicamente, un 30% menos sería una comida menos al día. Así que mucha gente diría, bueno, está bien, entiendo eso. Dos comidas al día, Mark. Pero ahora, en lugar de tres comidas de 800 calorías cada una, para un total de 2,400 calorías, quieres decir dos comidas, Mark, de 1,200 calorías cada una, ¿verdad? Porque aún necesito 2,400 calorías y digo que no, no las necesitas. Estás eliminando una comida y las otras dos son del mismo tamaño que habrías estado comiendo. En muchos casos, ahora las haces aún más pequeñas. Te sorprenderá cuánta energía tienes, cómo no te enfermas porque tu sistema inmunológico se optimiza y con el tiempo sientes ligereza, energía y la capacidad de pasar el día sin tener que enfocarte realmente en algo, horarios clásicos de comida, como tengo este proyecto en el que estoy trabajando y bueno, debemos tomar un descanso al mediodía para almorzar. No puedo saltarme el almuerzo. Y esos pensamientos desaparecen y te sorprendes. Para mí fue un cambio enorme porque siempre fui un gran comedor. Podía comer mucha comida. Al descubrir que no necesitaba comer tanto, fue transformador en muchos sentidos. Y uno de esos sentidos era que a veces me encontraba porque típicamente almuerzo como a la 1, 1.30, 2 y luego es un almuerzo pequeño y luego seno, lo que llamaríamos una cena como a las 7.30. Bueno, muy a menudo me encontraba, eran las 2.30 o 3 de la tarde y decía, wow, no he comido nada todavía. Me siento genial. y ahora siento que, ok, ¿por qué no extiendo esta maravillosa ventana de oportunidad que tiene mi cuerpo para repararse y no comer hasta las 7 y tener una comida hoy? Y así he tenido muchos días donde no pienso con anticipación, bueno, hoy solo voy a tener una comida. A veces me doy cuenta de que no he comido aún y cenaré. Tal vez lo haga de nuevo mañana porque me sentí muy bien y es importante. No puedo enfatizar lo suficiente, lo crucial que es. No lo veo como un sacrificio. No es como si estuviera pensando, oh Dios, si aguanto, las próximas 2 horas de miseria me recompensaré con una comida. No, es más bien encontré este nuevo tiempo en el que puedo seguir avanzando con mi trabajo o productividad o lo que sea en lo que esté involucrado, incluso si es leer un libro. Y a la hora de la cena comeré y mi cuerpo no estará. No peor por haber saltado la comida, en realidad estará mejor por haberla saltado. ¿Lo hago todos los días? No, me gusta comer, me gusta comer, pero es solo esta flexibilidad metabólica y eficiencia metabólica que he desarrollado lo que me permite ni siquiera tener que pensar en planear un día alrededor de la hora de comer o alrededor de reabastecerme o cualquiera de estas cosas que parecen dirigir la vida de todos los demás. Bueno, estoy seguro de que eso es difícil de entender para muchas personas, incluso para aquellos que están comiendo una dieta más saludable pero aún consumen muchos carbohidratos. Tratar de comprender lo que describiste donde casi olvidas comer tu comida. Creo que lo más importante para la gente aquí de lo que dijiste es que tómense su tiempo con esto, experimenten, avancen poco a poco y escuchen a su cuerpo mientras lo hacen. Si no has estado ahí, puede ser difícil entender cómo alguien podría sentir la saciedad de la que hablas. Exacto. Las personas que han estado consumiendo una gran cantidad de carbohidratos han desarrollado un sistema que depende de ellos de forma constante. por lo tanto les resulta complicado comprender la noción de omitir comidas ya que sus cerebros están acostumbrados a recibir carbohidratos cada cierto tiempo lo que dificulta su capacidad para quemar grasa de manera efectiva. No se adaptan a quemar grasa que es el término que usamos y también tienen un problema con usar cetonas. El cerebro nunca ha estado expuesto a cetonas sin glucosa así que al principio el cerebro se pregunta ¿dónde está mi glucosa? ¿dónde está mi glucosa? Y hasta que al restringir carbohidratos el cerebro busca su fuente principal de energía la glucosa. Aquí radica la dificultad reducir carbohidratos sin aumentar grasas saludables. Es crucial reducir los carbohidratos azucarados. Muchas personas lo encuentran desafiante. Si observas una dieta típica estadounidense que tiene panqueques o tostadas francesas o pan tostado o cereal avena incluso cortada en acero para el desayuno y un sándwich o pasta o lo que sea para el almuerzo y algunas papas fritas y algunas papas a la francesa y tal vez hubo un bagel para un refrigerio en la mañana y tal vez la cena es de nuevo papa al horno más pasta algunos legumbres especialmente si eres vegetariano y no mucha grasa no mucha carne y eso es una gran carga de carbohidratos y si puedes vivir con eso fui atleta de resistencia durante 20 años y prosperé con 1200 gramos de carbohidratos al día a veces era como una máquina de carbohidratos pero tenía que comer cada par de horas para mantener mis niveles de energía mis niveles de azúcar en la sangre porque nunca disculpa tenía que comer cada par de horas durante el día para mantener mis niveles de energía porque nunca desarrollé realmente una verdadera capacidad de quema de grasa aunque hacía maratones y triatlones sí era bueno quemando grasa pero aún necesitaba reabastecerme continuamente con carbohidratos porque no había construido la maquinaria metabólica mejorada para volverme metabólicamente flexible obtener la mayor parte de mi energía cuando competía de las grasas y usar las cetonas para compensar la necesidad de glucosa de mi cerebro entonces para mí hago ayuno intermitente durante la semana omitiendo el desayuno y comiendo alrededor del mediodía similar a ti los fines de semana desayuno en familia ya sea con un desayuno abundante en casa o saliendo a almorzar los domingos aunque sigo una alimentación saludable permito comer más temprano esos días incluyendo carbohidratos saludables para mantener la flexibilidad metabólica y poder alternar con carbohidratos sí esa es la definición de flexibilidad metabólica poder utilizar cualquier sustrato presente en ese momento junto con lo que requiere la carga de trabajo en ese momento estás describiendo exactamente lo que significa la flexibilidad metabólica no profundizaré en las mediciones de glucosa en sangre y cetonas al final del día lo importante es cómo te sientes si te sientes bien no corregiré tu forma de comer parece que eres metabólicamente flexible ya que tener niveles constantes de energía a lo largo del día puede derivarse del desayuno alto en carbohidratos que tuviste y ahora estás haciendo actividad física con tu familia o podría ser de la grasa almacenada en tu cuerpo por no comer pero mientras te sientas bien y no estés en un bajón porque aquí es donde realmente se manifiesta para algunas personas algunas se enfocan tanto en el keto y en el concepto de keto sin desarrollar la flexibilidad metabólica que si salen de la cetosis dejan de generar muchas cetonas porque tuvieron un día con 200 gramos de carbohidratos y luego se quejan de sentirse mal eso no es flexibilidad metabólica es básicamente alguien que puede seguir una dieta cetogénica y producir cetonas quizás hay algo en lo que necesitamos trabajar su estrategia de entrenamiento su estrategia de ejercicio que no está agotando no está agotando los carbohidratos las reservas de glucógeno de una manera que cuando las recargan al tener un día de carbohidratos excesivos no es un beneficio automático para todo lo demás que están haciendo lo que realmente están haciendo es todavía están en cetosis y tal vez tienen mucha grasa corporal que ahora no pueden sacar de almacenamiento porque han comido demasiados carbohidratos y han apagado la parte cetogénica pero no han hecho suficiente trabajo metabólico en el gimnasio para poder quemar los carbohidratos el glucógeno de manera eficiente efectiva y rápida y pasar de una fuente de energía a la otra que es de lo que se trata esta flexibilidad Mark personalmente ¿alguna vez tienes una mañana en la que no te saltas el desayuno y tal vez tomas un tazón de batido o algo como un panqueque sin gluten en lugar de omitir la comida? ¿Lo haces alguna vez durante la semana no en un día de trampa? no voy a decir todo el tiempo iba a decir todo el tiempo no, no es todo el tiempo pero sí encaja mi esposa y yo vivimos en Miami Beach y descubrimos un lugar excelente para brunch me fascina pedir el brioche french toast junto con un omelette y una taza de café es simplemente delicioso y no puedo resistirme a disfrutarlo que haría todos los días literalmente es uno de esos placeres que me gusta reservar para ocasiones especiales pero no me abstengo de tenerlo en un día en que podríamos estar fuera con otra pareja con algunos amigos que están de visita y decir vamos a disfrutar de un buen brunch hoy y por ser metabólicamente flexible puedo comer ese pan francés sin sentirme mal después podría sentirme un poco extraño por la cantidad de azúcar y jarabe de maple que podría tener pero es tengo que elegir vale la pena una ligera incomodidad no siento que esté desviando mis metas de vida al hacer eso y de hecho me encanta comer así que me encanta quiero que cada bocado que coma sea delicioso a veces eso implica un antojo me gusta sentir que me lo merezco no es algo fácil de hacer todos los días ¿verdad? cada comida cada día pero sé dónde está el límite sé dónde está el límite que voy a disfrutar la experiencia en tiempo real y luego volver al plan original pero la flexibilidad metabólica implica sentirse bien con energía mantener la masa muscular la energía evitar enfermarse y no tener hambre entendido mencionaste Miami Beach y sé que desde la última vez que hablamos hiciste un gran cambio de Malibú a Florida ahora estás en Miami Beach entonces ¿qué motivó ese cambio tan significativo en tu estilo de vida al mudarte a otra ciudad? ¿cómo ha sido esa transición para ti hasta ahora? cuéntame más sobre lo que te llevó a dar ese paso y cómo te has sentido desde entonces bueno me encontraba en proceso de vender mi empresa y realmente quería hacerlo aunque no estoy retirado buscaba un poco más de paz y tranquilidad me encanta el clima cálido la alta humedad el agua tibia y las playas en Malibú tenía playas arena y algo de calor pero no era suficiente siempre sentía el agua fría ahora paso la mayor parte del tiempo en el agua ya sea remando o practicando paddle surf tengo una tabla de foil eléctrica que uso me encanta andar en una bicicleta de llantas anchas en la playa juego Ultimate Frisbee con un grupo aquí en Miami Beach así que quería esa sensación de un poco de retiro y luego la verdad es que me cansé mucho de la gobernanza de California siento que podríamos es una conversación política completamente diferente pero no tengo los sentimientos los sentimientos fuertes los sentimientos cálidos por California que solía tener creo que entre los impuestos y la gobernanza y lo difícil que el estado ha hecho para que las empresas operen se convirtió en un verdadero problema para mí y quería alejarme de eso así que amo a la gente amo amo la topografía de California pero realmente realmente me encanta Miami Beach sé que uno de los beneficios que mencionas en el libro es que tú y tu esposa Carrie están caminando más es un área más propicia para caminar a diferentes lugares durante su visita sí vivimos en Malibú por 30 años criamos a nuestros hijos allí fue increíble me encantó estar en Malibú no lo cambiaría pero de alguna manera superé Malibú uno de los problemas con una comunidad así es que teníamos que subirnos al coche para hacer cualquier cosa teníamos que manejar para llegar a cualquier lugar estábamos en una colina con vistas increíbles pero para comprar una taza de café conseguir un periódico ir al gimnasio hacer ejercicio incluso para hacer senderismo tenías que subirte al coche y manejar para llegar el primer año en Miami Beach no teníamos coche caminábamos a todos lados tenemos 20 excelentes restaurantes cerca la playa está justo detrás de nuestra puerta trasera y mi estante para tablas está ahí mismo así que ni siquiera debo poner mi tabla en un estante y manejar a otro lugar lo mismo con la bicicleta así que todo sobre donde estamos en Miami es ideal para mi estilo de vida al aire libre aunque en Malibú por ejemplo no hacía ciclismo de montaña porque temía subir a la PSH la Pacific Coast Highway que está saturada de tráfico me preocupaban los riesgos al descender hacia un sendero en Miami me encuentro en la arena justo en la playa un salto rápido y ya estoy disfrutando de un hermoso entrenamiento al instante así que ha sido fue la decisión perfecta para mi esposa y para mí hace tres años y volviendo a lo de caminar creo que a menudo es una forma subestimada de movimiento y ejercicio hablas de algunas estadísticas en el libro sobre nuestros cazadores-recolectores y cuánto caminaban en un día y sí como está todo eso de los 10.000 pasos que mucha gente menciona y simplemente tener eso como parte de tu vida diaria hace que moverse sea mucho más fácil sí entonces para eso conseguimos un auto y lo hemos tenido por dos años y tiene 3.800 millas así que lo usamos para ir y venir del aeropuerto y si vamos a visitar amigos en otra ciudad pero fuera de eso casi nunca manejamos durante el día y estamos caminando en la playa o caminando en la arena compacta que es una de las grandes alegrías para mí ya sea caminar o correr en la marea baja sobre la arena o caminando para hacer nuestras compras y llevando las bolsas a casa después de hacer el supermercado lo malo de esto fue que cuando llegué a nuestro nuevo lugar descubrí que estaba caminando entre 5 y 8 millas al día y desarrollé síndrome del piriforme porque había pasado de no caminar en malibu sí manejaba el gimnasio y luego hacía un entrenamiento en life cycle o una clase de spinning o algo así y de vez en cuando hacía senderismo pero en su mayoría todo en malibu se basaba en manejar o hacer paddle surf pero no caminaba cuando empecé a caminar entre 5 y 8 millas al día fortalecí mis glúteos y piriforme al principio tuve un problema asiático que desapareció en 3 meses gracias a esa transición de no caminar a caminar mucho toquemos madera para que siga así ¿y qué tratamiento usaste para el piriforme? me uní a un grupo uno en línea hay un sitio en línea llamado picoopultimate.com y básicamente tiene todos los juegos de ultimate en el país donde puedes si estás en una nueva ciudad y quieres encontrar un juego de ultimate solo entras aquí y te da ubica la ubicación asi que me uní al grupo local de Miami Beach ultimate y el tipo que era el comisionado tambien hacía trabajo corporal y le conté sobre el piriforme y entonces empezó a usar Theragun y algunos protocolos de rodillo y algunos protocolos de estiramiento en mi y se solucionó en Mircea un par de semanas así que fue un ejemplo perfecto de tratar lo que sería una lesión bastante debilitante quiero decir dolor ciático me despertaba con un dolor horrible por la mañana y me tomaba una hora de calentamiento para poder moverme sin ese dolor y entender cómo funciona el cuerpo y entender la kinesiología y la biomecánica mi amigo August es su nombre él pudo erradicarlo por completo me alegra oír eso no ha regresado desde entonces no ha vuelto han pasado casi tres años y no ha regresado desde entonces pero parte de eso fue empecé a sentir como si caminara en arena profunda estaba caminando a propósito en arena profunda pensando que era una buena una buena estrategia de ejercicio para mí pero porque no había no había trabajado los otros músculos alrededor eso probablemente fue uno de los factores que contribuyeron así que dejé dejé de caminar en arena profunda y podría empezar de nuevo supongo porque ahora de alguna manera me he acostumbrado pero ahora tengo tantas cosas que hacer tantas cosas para elegir hacer me despierto todos los días y es como si estuviera en un campamento de verano es como voy a nadar hoy remar usar el life oil andar en bici en la playa ir al gym es simplemente tan genial para mí lo ideal voy a hablar sobre el estilo de vida de jubilación aunque no estoy jubilado en realidad me organizo de tal manera que tengo mucho tiempo para pasar al aire libre eso es genial me alegra por ti y cuando hablaste de caminar por la arena profunda me hizo pensar en el movimiento descalzo es algo que te gusta mucho si haces sprints o caminas por la playa te gusta estar descalzo para estar más conectado con la tierra totalmente totalmente soy un gran seguidor del movimiento descalzo y de los zapatos minimalistas desde el principio creo que la gente pierde el contacto no solo con la tierra sino con la sensación áptica al usar zapatos acolchonados la respuesta a los zapatos minimalistas fue el surgimiento de los maximalistas con suelas gruesas y curvadas lo cual es terrible para los pies poner el pie en un zapato así es como ponerlo en un yeso y eliminar toda sensación áptica y sensorial que se obtiene al estar descalzo por mucho tiempo jugué ultimate en vibran five fingers esos zapatos minimalistas de cinco dedos y nunca me torcí un tobillo porque me di cuenta de que incluso en un campo con baches mientras corría si pisaba en un hoyo o aterrizaba en algo inclinado antes de transferir mi peso a ese pie mi cerebro ajustaba el resto de mi pierna para absorber ese impacto o torcedura cada vez que corría así en terreno irregular mis pies se fortalecían más los músculos de mis pies se volvieron mucho más fuertes que usando tacos o zapatos normales soy un gran fan de andar descalzo hasta el día de hoy simplemente me resulta gracioso cuando la gente afirma que no puede andar descalza o usar zapatos minimalistas porque no tiene arcos la verdad es que han estado apoyando su arco con un puente artificial durante toda su vida lo que ha provocado su atrofia y la pérdida de su función natural la mejor manera de construir arcos es caminar descalzo tanto como puedas una forma de hacerlo es caminar en agua poco profunda preferiblemente tibia en una llanura costera plana o en arena profunda ya que es otra manera efectiva de lograrlo entonces hago sprints descalzo y aunque tuve un problema con mis pies hace un par de años al desgarrar la placa plantar haciendo sprints tuve que usar tacos por la rigidez del zapato para moverme en un campo de frisbee no quería dejar el frisbee verdad así que tuve que cambiar mi calzado pero una vez reparada la placa plantar volvía a hacer sprints solo con zapatos minimalistas porque busco esa sensación táctil en los pies como dato curioso empecé a correr a los 14 años era un corredor y en aquel entonces alrededor de 1967 u68 no había muchos zapatos deportivos disponibles los pocos que había tenían suelas muy delgadas lo que limitaba la cantidad de kilómetros que podías correr en una semana debido a la dureza que representaba para los pies estabas restringido en tu kilometraje los pequeños músculos en tus pies y su capacidad para recuperarse de un día para otro de recorrer millas a finales de los 60 principios de los 70 mediados de los 70 el grosor de los zapatos empezó a aumentar y luego Nike sacó estos tenis waffle y estos Nike LDV que eran como de casi una pulgada de grosor después New Balance y otras marcas lanzaron zapatos con suelas gruesas así el auge del running comenzó y la gente empezó a recorrer largas distancias semanalmente la ironía es que al amortiguar la pisada y el pie con estos zapatos los pequeños músculos de los pies dejaron de ser el factor limitante en las lesiones se pasó por alto el importante sentido áptico y se concentró la presión en los cuádriceps las pantorrillas los isquiotibiales y en muchos casos los glúteos y la parte baja de la espalda así la gente comenzó a experimentar diferentes tipos de lesiones pero del mismo tipo la ironía con estos zapatos de alta tecnología es que la cantidad de lesiones no disminuyó con el tiempo simplemente se trasladó más arriba en la pierna todo porque alguien pensó que era una gran idea amortiguar los pies y la pisada eliminando esa habilidad natural innata que tenemos para ajustar nuestra zancada y adaptarnos a esa entrada sensorial y parece que el mundo del running en general está volviendo hacia lo más minimalista sí claro por supuesto los zapatos más ligeros el calzado minimalista ahora es una especie de mezcla de ligeros suela más delgada pero también con algo de cinética fuerzas integradas entonces la suela misma si fueras un gran corredor y aterrizas con el medio pie la forma en que la suela está construida ahora absorbe la energía y la transfiere inmediatamente al siguiente impulso entonces ha habido discusión en los círculos de zapatillas para correr sobre si eso podría incluso ser una ventaja injusta para quienes usan ese tipo de calzado es uno de los modelos que se emplearon para romper las dos horas en el maratón recientemente entonces ahora el reconocimiento es si quieres usar lo más posible el pie y eso funciona muy bien para un corredor de élite que probablemente ha estado corriendo mucho descalzo desde el principio y ha entrenado los músculos pequeños sus pies y ha entrenado su tendón de Aquiles para tener esa acción de resorte por otro lado creo que muchos corredores aficionados o personas con sobrepeso que corren para bajar de peso todavía prefieren los zapatos maximalistas por la amortiguación que ofrecen por supuesto hablamos sobre la gran transición a Miami Beach hace unos años otra gran transición en tu vida recientemente ha sido convertirte en abuelo sé que estás disfrutando mucho de esta nueva etapa así que cuéntanos ¿cómo ha sido ese cambio para ti? quiero decir es espectacular es indescriptible y siempre pensé que me encantaría pero no nunca hasta que realmente llegué ahí nunca me di cuenta de lo increíble que es así que mi nieta se llama Heechai Jalen Jedi Wolf ella es tiene un año y medio y habla muchísimo cuando digo que habla mucho sabe muchas palabras construye oraciones de tres palabras es muy comunicativa brillante divertida y genial para interactuar una desventaja de estar lejos es que no podemos visitarlas tanto como quisiéramos pero nos mudamos de Miami Beach a California donde están mi hija y mi nieta típicamente por una semana al mes es un buen periodo de tiempo que podemos pasar con ellas eso es bastante felicidades sí gracias sí entonces volvamos al ayuno y mencionaste antes que normalmente tu día es no comer hasta alrededor de la 1.30 o las 2 hablemos de lo que haces antes de eso a qué hora te levantas qué cosas consumes en la mañana tomas té o café o cómo es esa rutina matutina sí soy de rutinas matutinas así que me gusta me acuesto dentro de una tal vez media hora a una hora a la misma hora cada noche y eso podría ser 10.30 o 11 probablemente no mucho más tarde de las 11 usualmente me levanto alrededor de las 7 así que trato de dormir de 8 a 8 horas y media si duermo 9 no me disculpo por eso soy un gran fanático del sueño y su poder restaurador cuando me levanto preparo una lo primero que hago es preparar una gran taza de café bien fuerte le pongo crema entera y un poquito de azúcar y me pongo a hacer leo un par de periódicos reales físicos simplemente no puedo leer las noticias en mí en mi teléfono intento entender lo que sucede en el mundo y mi papel en él a través de las noticias después resuelvo rompecabezas como el crucigrama del New York Times Sudokus Kenkens y otros más dependiendo del periódico que leo y la ubicación encuentro muchos rompecabezas geniales nunca paso más de media hora en ellos pero es una forma divertida para activar mi cerebro por la mañana antes de trabajar luego realizo diversas actividades como escribir responder correos o hacer llamadas por lo general hago una pausa alrededor de las 10 o 10.30 para hacer ejercicio en Miami podría ser un paseo en bicicleta en la playa una sesión de paddle surf o en el gimnasio me siento afortunado de tener un gran gimnasio en nuestro edificio es increíble simplemente hacer una pausa bajar hacer un entrenamiento intenso de 35 minutos detenerme volver arriba y retomar donde lo dejé trabajar un poco más tal vez almorzar alrededor de la 1.30 tuve mi primera comida y luego volver a trabajar por la tarde ahora debido a los mandados que tengo que hacer es posible que también realice una caminata por la tarde luego como parte de mi rutina diaria llevo a cabo lo que denomino fuego y hielo al final del día comienzo con una sesión de sauna de 15 minutos en el spa de nuestro edificio seguido de una inmersión en agua fría de entre 4 y 6 minutos sumergiéndome hasta el cuello esta práctica resulta muy refrescante y relajante para mí dejo la inmersión en agua fría ahora intento tocar la batería tengo una batería electrónica en mi apartamento en nuestro condominio en Miami así que puedo hacerlo uso auriculares y reproduzco música en un iPad también tengo audífonos completos que coloco sobre los auriculares para escuchar el sonido de la batería así que puedo rockear con Metallica o Green Day o Peri y todo lo que puedes escuchar es pita 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 con el pad de batería así que no molesto a nadie a ninguno de mis vecinos o a nadie más es algo realmente genial así que decidí que quería aprender a tocar la batería como una de esas cosas de mi lista de deseos así que lo hago por una hora y luego mi esposa y yo o cocinamos juntos o salimos a cenar y luego veo televisión en mi opinión la televisión actual tiene una gran variedad de programas y series ya no se puede hablar de programa en la televisión actual después me acuesto es un estilo de vida genial me encanta es una buena rutina que disfruto mantener suena genial sí hay mucho que quiero abordar en eso hablemos del fuego y el hielo para empezar ¿tienes sauna en el edificio? ¿es de infrarrojos o de rocas calientes? sauna regular sauna seca sí a sauna de rocas calientes qué bien ¿y la inmersión en agua fría es parte de los servicios del spa? sí el spa tiene áreas separadas para hombres y mujeres cuando mi esposa va no podemos ir juntos cada uno tiene jacuzzi sauna baño de vapor e inmersión en agua fría es genial y sabes lo que más me gusta no se lo digas a nadie es que nadie lo usa porque están la inmersión en agua fría es algo tan tan extraño para la mayoría de las personas y los que la usan entran por como dos segundos saltan y salen de inmediato y no pueden creer que lo hicieron así que está muy disponible para mí para entrar y pasar un rato en la inmersión hay diversas investigaciones sobre los beneficios de esto como la respuesta hormética al calor muchos podrían preguntar ¿por qué no experimentar el calor por separado y luego el chapuzón en otro día? hay mucho que considerar al respecto es como una observación adicional por ejemplo yo nunca combinaría un día de aeróbicos intensos con uno de levantamiento pesado prefiero mantenerlos separados para que los resultados de mis ejercicios aeróbicos se mantengan por sí solos las respuestas bioquímicas basadas en las señales que produje para tener el mayor efecto en un día aeróbico y luego si estoy en el gimnasio levantando pesado en un día anaeróbico no quiero mezclar esas señales así que quiero dejar al cuerpo solo con eso y reparar el tejido basado solo en esas señales y podrías incluso argumentar que es un concepto similar con esto de fuego y hielo que si vas a hacer una sauna ¿por qué no solo haces la sauna un día solo haces el calor y quédate con esa señal para cualquier hormesis que intentes crear en otro día solo usa el frío por sus efectos antiinflamatorios y sus efectos de refuerzo inmunológico por ende es legítimo observación que ni siquiera hiciste yo la predije pero es interesante que ni siquiera me lanzo por él por la hormesis o por los los efectos antiinflamatorios tanto como lo hago por el chapuzón por el juego mental que es o sea solo pasar cuatro o cinco minutos a veces más en agua a 48 grados tratando de mantener la respiración y no asustarme y no enfriarme demasiado eso exagera los efectos horméticos de eso así que casi lo hago por la mente el juego mental que me hace y empecé a hacer esto hace años porque crecí en Maine en un pueblo pesquero aprendí a nadar en el agua salada del océano piscina que se llenaba con la marea alta cada marea alta y luego se vaciaba el agua siempre estaba en los 50 grados era horrible yo era un niño flaco de 10 11 12 años tratando de aprender a nadar en el YMCA así que odié el agua fría toda mi vida la odié después de estas clases de natación temblaba de frío todo el día y al momento de tomar la decisión de alejarme de la competencia como maratonista y aventurarme en el mundo del triatlón me vi en la necesidad de volver a aprender a nadar fue en una piscina pública con una temperatura de 81 grados donde llegué al extremo de aborrecer nadar en ella ya que estaba 16 grados más fría que mi temperatura corporal y no fue hasta años después cuando ya me había retirado de los triatlones y de la competencia que me di cuenta de que esto era una tontería como mi aversión al agua fría no me estaba sirviendo y había algo ahí que necesitaba enfrentar así que comencé a meterme en mi piscina sin calefacción en Malibú en pleno invierno y salía como a las 09.00 de la noche y la temperatura de la piscina era de 52 o 46 grados o algo así y simplemente me metía y me quedaba el mayor tiempo posible y luego salía y normalmente salía y me metía en un jacuzzi después solo para calentarme pero así es como empecé a hacer esto hace 10 años como un juego mental y se convirtió en un desafío interesante ver cuánto tiempo podía hacerlo y qué estaba pasando qué pensamientos pasaban por mi cabeza y mis técnicas de respiración necesitaba respirar o no por eso lo hago para mí no se trata de los supuestos beneficios antiinflamatorios o los beneficios de la grasa marrón beneficios es más sobre este pequeño espacio agradable donde entro y lo primero que digo es no es bueno ni malo es solo una sensación y eso puede aplicarse a muchas cosas en la vida creo sí claro eso es genial mencionaste la grasa marrón quiero hablar un poco sobre eso porque el baño de hielo o ducha fría puede complementar el ayuno sobre todo si el objetivo es perder peso así que puedes hablar más sobre la activación de la grasa marrón que mencionaste sí la grasa marrón es una adaptación de los mamíferos es si quieres cuantificar o subjetivizar la grasa como buena o mala grasa adiposa la grasa blanca suele ser tejido no metabólico solo almacena energía la grasa marrón es metabólicamente activa y quema energía literalmente debes activar tanta grasa marrón como puedas si buscas optimizar la salud y la composición corporal y una de las formas de hacerlo es de nuevo cualquiera de estas cosas que hacemos que emprendemos que son que se ven como desafiantes o difíciles o incómodas las hacemos para provocar un cambio en el cuerpo y al provocar un cambio en la grasa marrón queremos sumergirnos en agua fría ya sea un baño de hielo o una inmersión en agua fría o una ducha fría al hacerlo el cuerpo responde diciendo está bien si esta persona va a hacer esto regularmente será mejor que empecemos a generar más calor en forma de este tipo de incorporado dispositivo de calefacción en forma de grasa perfecto y cuánto tiempo se requiere para obtener ese beneficio de la grasa marrón al exponerse a esta agua fría quiero decir todas estas cosas son relativas a quién eres tu edad género y nivel de grasa corporal cuánto tiempo has pasado en clima frío con o sin exponerte a inmersiones en agua fría hay tantas variables a considerar en este aspecto en mi opinión lo más recomendable sería resistir el mayor tiempo posible sin llegar a sentirte extremadamente incómodo con el paso del tiempo si te adaptas a una temperatura específica o aumentas tu tolerancia podrás extender ese tiempo o incluso reducir la temperatura con personas que se duchan con agua fría depende de la zona en la que vivas en el sur del país es probable que tu ducha fría esté a 68 o 65 grados podría estar en los 50 pero dudo que sea mucho más baja que eso si estás en el noreste tu ducha fría podría estar a 38 grados o 42 grados así que estas tienes que equilibrar el tiempo con la temperatura que tienes y la cantidad de incomodidad que estás dispuesto a soportar no hay una regla general aquí creo que básicamente es comienzas desde tu punto de partida y buscas mejorar tu exposición al aumentar el tiempo o reducir la temperatura suena como el ayuno donde vuelves a desearlo varía según la persona y es necesario desarrollar tolerancia claro es un gran ejemplo y genial pero creo que así es como hacemos todo lo que sabemos que es bueno para nosotros aunque suele ser incómodo así es como entrenas para un 10k comienzas suave y aumentas el nivel de incomodidad hasta que eres capaz de correr más rápido y por más tiempo además quiero compartirles que en mi carrera como atleta de resistencia todo se trató de manejar la incomodidad desde correr hasta nadar siempre busqué estar en una posición incómoda para superarme aumentando la cantidad de trabajo que estaba realizando aumentando mi ritmo cardíaco aumentando mi ritmo de respiración y sintiéndome incómodo al hacerlo y a diferencia de muchos otros deportes juegos en particular donde te diviertes juegas fútbol americano es divertido el baloncesto hockey fútbol y béisbol también son divertidos correr no es divertido lo siento podrías decir que lo es podrías disfrutarlo sentir emoción al hacerlo y salir a trotar con tus audífonos puestos pero como atleta de élite no es divertido se trata de manejar la incomodidad y la ironía aquí es que no la ironía el juego aquí es que el día te alineas en la línea de salida con otros 20 tipos igualmente entrenados dotados genéticamente igualmente deseosos de ganar esta carrera en ese día en particular lo que se reduce a es la persona es la persona dispuesta a crear tal incomodidad para sí mismo que arrastra a otros a ella y se vuelven tan incómodos que se quedan en el camino y de eso se tratan los deportes de resistencia se trata de manejar la incomodidad y como metáfora para la vida es un concepto interesante manejar la incomodidad puede ser un gran activo en negocios puede ser puede ayudar a las personas a superar tiempos difíciles estoy seguro de que en los últimos durante el año de COVID muchos dueños de negocios se vieron confrontados con diversas incomodidades algunos optaron por rendirse al no querer afrontarlas aquellos que decidieron enfrentarlas no solo sobrevivirán sino que posiblemente prosperarán por otro lado en las relaciones personales evitar la incomodidad puede resultar contraproducente es preferible identificar y abordar los problemas en lugar de simplemente tolerar la incomodidad he reflexionado mucho sobre manejar la incomodidad y cómo nos afecta en distintas áreas de la vida cosas muy interesantes ¿tú crees Mark que todos esos años como corredor superando la incomodidad influyeron en tu éxito en los negocios? 100% 100% es decir negocios es difícil tal como es una de las primeras cosas que le digo a cualquiera a un joven que inicia un negocio le digo si esto fuera fácil todos lo estarían haciendo no es fácil la perseverancia es crucial necesitas una gran idea de negocio no me malinterpretes no puedes simplemente ser pensando que el artilugio que inventaste para ti mismo es algo que todos los demás van a querer pero si es algo que otras personas quieren entonces la perseverancia es uno de tus mayores activos si la tienes haber sido un atleta de resistencia me sirvió extremadamente bien y he tenido una serie de pequeños éxitos y muchos grandes fracasos en los negocios lo genial de los negocios es que solo necesitas un honrón en tu vida para que todo lo que has hecho valga la pena realmente ha sido una experiencia reveladora darse cuenta de que en qué otro lugar del mundo del deporte puedes tener una temporada con solo una victoria suficiente para asegurarte el resto de tu vida así que creos solo manejando la incomodidad cuando ocurre y por cierto los negocios son divertidos y es un juego y hay momentos increíbles que puedes experimentar siendo incluso marginalmente exitoso de un día para otro en tu negocio pero a lo largo de una carrera o una vida también hay muchos momentos bajos y tienes que perseverar a través de esos momentos bajos pero al final si logras de nuevo un buen honrón en los negocios podrías estar asegurado para el resto de tu vida sí es interesante supongo que debes lograr ese honrón en cierto plazo si esperas hasta los 80 para lograrlo podría ser un reto con tantos fracasos acumulados sí déjame decirte algo amigo básicamente estaba sin hogar cuando conocí a mi esposa había ganado y perdido mucho dinero estaba desanimado estaba probando un enfoque completamente nuevo era actor y también entrenador y coach personal tuve éxitos y fracasos mi gran éxito llegó a los 65 años así que la gente diría podrías decir dependiendo de tu edad llega el honrón en diferentes momentos podría haber llegado a los 27 a los 35 a los 48 pero llegó a los 65 y así todo lo que hice hasta entonces valió la pena entonces no era necesario que sucediera en mis 30 40 o 50 tuve éxito suficiente para relajarme y no trabajar tanto aún así pensaba hay un logro importante por alcanzar y quería seguir intentándolo fue divertido y se trataba de perseverar en esos momentos pero ese es mi mensaje literalmente es les digo a mis hijos que no supe que quería hacer hasta los 47 porque hice muchas cosas antes cambié de opinión a los 61 y finalmente logré mi objetivo a los 65 así que todo lo que hice no repetiría nada no cambiaría nada de lo que hice no pediría rehacer nada de eso tuviste un gran honrón en tus 60 además de muchos hits sencillos dobles y triples has hecho muchas cosas bien sí pero definamos qué es un hit para alguien con trabajo estable y pagando cuentas eso es un doble para muchos entonces el hit el doble el triple de cada quien tiene una definición diferente creo y no puedes creo que es importante no compararte con otras personas solo puedes compararte contigo mismo y lo que tú qué quieres de la vida y quieres enfocarte en la familia y no tanto en la carrera esa es una estrategia totalmente legítima claro y quieres enfocarte solo en estar en forma y saludable y jugar todo el tiempo y tener un estilo de vida activo y no enfocarte tanto en la carrera ni siquiera en la forma física esa es una estrategia legítima una elección legítima es en última instancia de lo que estamos hablando aquí como todo lo que vamos a discutir hoy jesse es sobre lo que te hace feliz se trata de tu felicidad y si y comenzamos diciendo si tener energía y no estar enfermo y estar saludable y vibrante si eso te hace feliz sé cómo hacer eso sé cómo hacer ayudarte a lograrlo pero si quedarte en casa y sentarte en el sofá y jugar videojuegos y pesar 290 libras si eso te hace feliz no voy a discutirlo si eres feliz legítimamente feliz amigo en serio a veces envidiaría esa capacidad porque establezco estándares para mi felicidad que a veces pienso wow eso es sólo una cosa artificial que puse ahí y realmente no necesita ser tan alta pero lo elegí así que supongo que voy por ello hablamos sobre la determinación al correr y cómo eso se tradujo en éxito empresarial además recuerdo que estabas inmerso en el ámbito de la salud y el bienestar adquiriendo conocimientos y compartiéndolos lo cual seguramente te impulsó y tu bienestar contribuyó al logro de ese éxito que alcanzaste 100% o sea estas son como digo no hay coincidencias aquí todo esto en retrospectiva estas cosas al azar todas suman a como oh Dios mío es tan perfecto que haya salido así como si hubiera entendido mucho antes reflexionaba sobre el daño que le estaba causando a mi cuerpo con el entrenamiento el sobre entrenamiento y mi dieta si hubiera ajustado eso habría tenido una carrera atlética más larga ahora ¿cómo se ve eso? no lo sé muchos de mis amigos que eran los mejores corredores del país en los 70s y 80s así como los mejores triatletas ahora no están bien nunca hubo dinero que ganar en esos deportes y por eso muchos de ellos están intentando cosas nuevas para ganarse la vida y tal vez pasaron por alto una oportunidad de carrera de 10 o 15 años más para seguir en este camino de competir y yo mira me encanta competir me alegra haberlo hecho pero me alegra haberme retirado cuando me retiré podría haber sido uno de los 5 mejores triatletas del mundo si hubiera aprendido a nadar sin duda fui el mejor corredor que hizo la transición estoy muy agradecido hasta el día de hoy de haberme lesionado y de haberme enfermado y de haberme cansado de eso y no poder hacerlo más estoy muy agradecido de haber encontrado otra cosa cuando empecé a entrenar a otros atletas descubrí que no necesitaba esforzarme tanto como ellos para estar en buena forma fue revelador al reducir los carbohidratos y apreciar las grasas saludables sin subir de peso pensé qué revelación podía lograr mis metas de acondicionamiento físico solo cambiando mi dieta sin entrenar tan duro fue grandioso no habría llegado a esa conclusión sin el síndrome del intestino irritable que me obligó a dejar los granos para salvar mi vida así que todas estas cosas en retrospectiva tienen mucho sentido en ese momento no lo tenían es como oh esto no está funcionando debo cambiar debo intentar algo nuevo pero en retrospectiva todo encaja bien y para ponernos en la misma página tu gran éxito fue vender tu negocio por si alguien se lo pregunta sí en 2014 tuve este momento crucial de ajá al darme cuenta de que escribía mucho sobre comida y que la hacía sabrosa básicamente al eliminar azúcares y granos procesados y aceites de semillas industriales descubrí que las salsas aderezos toppings y métodos de preparación son clave para el sabor nadie ofrecía salsas verdaderamente saludables así nació Primal Kitchen para crear mayonesa y catsup saludables y deliciosos los aderezos para ensaladas que desarrollamos mejoraban el sabor y posiblemente eran más saludables al agregar más fue un nuevo enfoque en salsas aderezos y comida ya que creamos productos con los mejores ingredientes antes de fijarles un precio algunos de los cuales resultaron ser costosos pero nos dimos cuenta de que había mucha gente esperando este tipo de empresa este tipo de producto para que saliera al mercado y tuve la suerte de encontrar un socio en Kraft Heinz nos compraron hace casi dos años un poco más de dos años ahora nos compraron porque reconocieron que estábamos en algo grande estábamos cambiando la forma en que el mundo ve la alimentación éramos líderes en ese ámbito y también reconocieron que querían estar jugar en ese ámbito también entonces nos compraron con la certeza de que seguiríamos mejorando nuestras labores con sus recursos y y ha sido genial ¿fue difícil decidir cuando ofrecieron comprarlos? no no fue difícil decidir desde el inicio de mi empresa de alimentos sabía que sería adquirida por una empresa más grande y estratégica y cuando Kraft se acercó a nosotros con su oferta era justo el socio que necesitaba alguien que al darme cuenta de que a mi edad no tendría los recursos o los medios para hacerlo crecer durante años y años en el futuro quería encontrar una gran empresa que pudiera tomar lo que habíamos hecho aprovecharlo y construir sobre eso siempre había sido mi plan encontrar un socio estratégico y ellos llegaron en el momento adecuado Kraft y Haynes no son conocidas por enfocarse en salud y bienestar para ser sinceros ¿te preocupaba que la integridad pudiera verse comprometida al concretar esa venta? nunca porque nos compraron entendiendo que sabíamos lo que estábamos haciendo y éramos líderes en este campo así sería necesito pensar en una analogía y no lo haré ahora pero necesito tenerla para referencia futura porque es no iban a comprarnos y luego arruinar lo mismo en lo que habían gastado tanto dinero adquiriendo nunca hubo peligro de que diluyeran el producto con ingredientes baratos siempre nos basamos en los mejores ingredientes posibles lo que realmente nos han traído es un presupuesto de marketing que no teníamos acceso a capital capital de crecimiento y a cierta manufactura lugares instalaciones de manufactura a las que no teníamos acceso y finalmente acceso a distribución que no teníamos así que siempre fue mi intención que Primal Kitchen fuera la principal compañía de alimentos mejor para ti en el mundo y no iba a poder hacerlo solo y ha sido increíble tener a Kraft Heinz como socio entonces desde que te asociaste con ellos y has soltado un poco las riendas de tu bebé ¿has estado contento con cómo se han desarrollado las cosas? oh sí quiero decir seguimos igual ellos no no queremos despedir a nadie así que mantenemos el mismo equipo de gestión aunque hemos contratado nuevas personas seguimos con el mismo equipo de gestión que creamos desde cero también conservamos los mismos equipos de producción todo es igual excepto que tenemos más recursos que ellos pero nadie fue despedido acabo de recibir tenía un contrato de consultoría de dos años con ellos que acaban de renovar por cinco años más nuestro equipo ha renovado y se ha quedado así que es la mejor opción para todos nosotros creo me alegra escuchar eso y Mark sé que tengo que dejarte ir pronto pero quiero volver a hablar del ayuno y tu protocolo un poco antes de despedirnos mencionaste el café que tomas entonces hasta la 1.30 2pm cuando rompes tu ayuno ese café es todo lo que tomas sí y eso hay puristas que dirían espera un momento rompiste el ayuno con un poco de crema espesa y algo y algo en el café pero yo digo es esto no se trata tanto de la santidad y la pureza del ayuno se trata de no comer comida real el café puedo argumentar que la cafeína tiene efectos beneficiosos en el metabolismo de las grasas por ejemplo y que estoy acelerando cualquier quema de grasa que podría haber hecho haciendo eso la única vez que diré que hago algo diferente es en ciertos días de pierna tal vez una vez cada 10 días si voy a hacer algo pesado que realmente va a impactar mis articulaciones como sentadillas con barra hexagonal o algo así tomaré 20 gramos de proteína de colágeno unos 20 minutos antes de ese entrenamiento eso rompe el ayuno en ese sentido pero de nuevo mi motivación es proveer la materia prima para mis tendones ligamentos y fascia esencial para su reparación después del daño en el gimnasio para mí esto es más beneficioso que extender una ventana de comer o no comer un día más pero por lo demás mi rutina es comer mi primera comida a eso de la IEP 1.30 entendido y mencionaste azúcar en el café ¿qué tipo de azúcar y por qué la incluyes? ¿qué tipo es azúcar de mesa? o sea la cantidad de azúcares diferentes que veo en el mercado ya sean orgánicos o azúcar morena en paquetes o similar la sacarosa es sacarosa para mí no importa su origen tiene la misma composición química ya sea de maíz remolacha o caña de azúcar diré habiendo dicho eso mi esposa guarda azúcar de caña en la casa y es orgánica y bla 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 pero yo no yo realmente no eso es tan insignificante para mí cuando hablas de la sacarosa como molécula y pensar que puedes identificar que vino de una materia prima de otra vez remolacha azucarera o maíz o lo que sea es casi casi risible porque en el contexto de todo lo demás que como durante el día es una cantidad diminuta de azúcar pero me gusta solo el poquito de dulzura que le añade al café y podría ser ciertamente podría estar usando fruta del monje o stevia o algo así no es no necesito hacerlo de nuevo ¿cómo me siento? me siento genial así que no estoy tratando de vivir según números específicos que leo en mis dispositivos estoy buscando vivir de acuerdo a lo que me hace sentir mejor satisfecho y con energía para empezar el día además de poder ayunar si es necesario obligatorio o elegido es lo que hemos discutido desde el principio la flexibilidad metabólica que también abarca la flexibilidad mental bueno vamos a dejarlo así el nuevo libro es dos comidas al día además de que los oyentes obtengan una copia ¿cómo pueden contactarte? Mark's Daily Apple es mi blog he estado escribiendo ahí diariamente desde 2006 Primal Kitchen Primal Kitchen para más información sobre alimentos tenemos unos 80 productos en total no debería mencionar novedades 80 productos en total estamos en Instagram con Primal Kitchen Foods y Mark's Daily Apple soy Mark Season Primal en Instagram eso es suficiente está bien pondré los enlaces en las notas del programa Mark aprecio mucho tu tiempo me divertí aquí gracias gracias por invitarme que bueno verte de nuevo igualmente cuídate gracias